Se ha hecho una larga investigación que dio buenos resultados. Sí, a raíz de una amplia investigación de varios meses por personal de la departamental Merlo y de tareas de inteligencia con medios científicos que se utilizan en estos casos y a raíz de las directivas emanadas por el señor gobernador y el señor ministro se procedió a solicitar a la Fiscalía Temática del Departamento Judicial de Morón cinco allanamientos que arrojaban resultados positivos con secuestro de más de 100 dosis de cocaína, elementos de corte, balanza, armas de fuego y en esta ocasión resultó detenido una persona que sería el cabecilla de la organización y tenemos otras personas que están prófugas. ¿Cómo ha comenzado? ¿Puede relatarnos brevemente cómo es la historia de esta investigación? ¿Cómo se llega a esta persona? Normalmente se reciben las informaciones a través de denuncias anónimas por el 0800 que está habilitado por la Municipalidad de Merlo también denuncias a la distinta dependencia de la Jefatura Departamental de Merlo y en esta ocasión estos objetivos fueron realizados en la localidad de Libertad. ¿Cómo se llegó a esta persona que está detenida? ¿Cómo operaba? ¿Dónde se distribuía esta cocaína? No, esta organización realizaba la venta directa a los distintos consumidores directamente en la vivienda, la vivienda particular. También se utilizaba un comercio, una fachada de una remisera que también utilizaban para la venta. Es decir, que es uno de estos famosos kioscos. Exactamente, son ventas, o sea, técnicamente se dice venta al menú de O. ¿Esta persona actuaba sola? ¿Tenía un equipo? No, no, actuaba con varias personas. De hecho, las otras personas están en este momento con pedido de captura. ¿Es una persona mayor de edad, oriunda de este partido de Merlo? Sí, persona mayor de edad, son del partido de Merlo y se continúa con la investigación para determinar el origen del estupeo paciente.